¿Podría dar cifras de cuánto es lo recaudado por el gobierno? ¿Cuánto es lo que se le entrega a la empresa? Bueno, según las cifras que se hicieron públicas en los medios de comunicación, en el 2016 se recaudaron más de 267 millones de pesos, de los cuales la empresa que se dedica, según esto, a administrar y operar estos sistemas se va a llevar más de 122 millones de pesos. El contrato dice, estimaba, que en el 2016 la empresa se iba a llevar alrededor de 75 millones de pesos, cosa que es un escándalo, pero se está llevando 50 millones de pesos más. Entonces, pues es un claro atraco a la ciudadanía que no tiene nada que ver con evitar accidentes y con hacer más seguras las viabilidades de la ciudad. Lo que estamos viendo es que es un instrumento recaudatorio que va sobre la población y está beneficiando a unos cuantos, a una empresa que se está llevando cantidades millonarias de dinero y nos parece que esto debe ser detenido. Además, el juez que dio la resolución, pues muestra claramente que hay vicios de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Entonces, lo que está, el 46%, pero son cantidades millonarias, son millones de pesos por operar este sistema de cámaras. Me parece que ese contrato tiene que ser revertido y sí empezar a utilizar las cámaras como un instrumento para hacer las calles más seguras, para educar más a la gente en lugar de estar sancionando y de estar privilegiando a esta empresa que quién sabe quiénes serán los beneficiarios, pero que se están haciendo una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de millonarias, de una cantidad de millonarias en contra de los capitalinos. Y eso no es justo, eso es lo que estamos en contra. ¿El jefe de gobierno entonces le debe, después de la resolución de este juez, de dejar de poner estas fotobús? Yo creo que debe terminar el abuso que está en contra de la ciudadanía. Lo que les interesa es sacar, sacar, sacar dinero, que no tiene nada que ver con educar a la gente, con prevenir accidentes. Desde, lo dijimos, la senadora y su servidor, desde el principio, desde que modificaron el reglamento de tránsito para darle entrada a este tipo de tecnología, para darle entrada al negocio que hicieron. Me parece que una revisión pública de ese contrato no la aguanta. Están ganando muchísimo más dinero de lo que tenían proyectado. No, pues, en contra de la ciudadanía están oyendo los gritos de los automovilistas que están cansados de que estén encima de ellos sacándoles dinero. ¿En particular este radar tenía alguna eficiencia? ¿Se había detectado que flasheaba mucho? Porque escuchamos algunos comentarios de los que daba con muchos flasheos. Saquea mucho, saquea mucho a la ciudadanía. Ese es el efecto que tiene. Le golpea a los bolsillos de la gente. Yo lo que quiero comentar primero es que desde hace ya, desde que se empezó a revisar el reglamento de tránsito, el nuevo reglamento de tránsito para la ciudad, insistimos en que el reglamento de tránsito no estaba hecho de manera correcta. Que desafortunadamente era un reglamento de tránsito meramente recaudatorio, buscando dañar el bolsillo de los capitalinos. Y así ha sido, hay quejas todos los días de capitalinos que resulta que cuando van a verificar su automóvil, se encuentran con que tienen 30 multas, con que tienen 40 multas. Incluso tenemos denuncias de personas que han tenido que pagar, ¿por qué? Porque no te queda de otra, porque se va convirtiendo en una cadena. Si tú no pagas las fotomultas que tienes, no puedes verificar, entre muchas otras acciones que después, bueno, vas a tener problemas cuando andes en el coche sin verificar por la Ciudad de México. Entonces la gente termina pagando la fotomulta sabiendo que muy probablemente esos días a lo mejor estaba de viaje y el coche estaba estacionado en casa. Terminan pagando porque no les queda de otra, es un trámite burocrático el que hay que seguir. Si tú sabes que no le pasaste por esa vialidad a determinada hora, es un trámite burocrático el que tienes que seguir. Sí, y también quiero decirles que de diciembre del 2015 a enero del 2017 se han dado 936 mil fotomultas. Estamos hablando de varios millones de pesos que desafortunadamente, además, no están generando conciencia. Porque también nos dicen que ustedes están en contra de que se salven vidas. Claro que no, estamos a favor de que se salven vidas en la ciudad. Hay programas que han servido en la ciudad, como es el caso del alcoholímetro. Lo que no podemos ni debemos permitir es quedarnos con los brazos cruzados cuando sabemos que el reglamento de tránsito es meramente recaudatorio. ¿Qué le estamos exigiendo al jefe de gobierno? Le estamos exigiendo que revise el reglamento de tránsito una vez más. Ustedes recordarán que al arranque del reglamento de tránsito incluso se le condonaba al ciudadano hasta el 80% de lo que debía pagar. Esto no es ya gratis. Esto es porque las cosas se hicieron mal desde el principio. Es un buen momento. Ahora que sale el juez federal en estos días, se abre la oportunidad de que el jefe de gobierno reflexione, de que el gobierno de la ciudad reflexione, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se les está atracando a la gente. No se vale que los ciudadanos estén pagando por una política meramente recaudatoria. Hoy estamos hablando de las fotomultas, pero está el caso de las grúas, de los parquímetros. Tenemos quejas todos los días de abuso hacia la gente y por eso queremos que se revise el reglamento de tránsito y en este momento volvemos a encontrar la oportunidad para que el jefe de gobierno se sensibilice, reflexione y haga lo que tenga que hacer. ¿Pero el jefe de gobierno dijo que se van a seguir aplicando las multas independientemente del juez? ¿Porque se puede interponer otro propósito? Bueno, pues es muy desafortunado. Ayer que los veíamos salir a varios actores del gobierno de la ciudad, te das cuenta que hay muy poca sensibilidad, que pareciera haber también enojo por lo que dicta el juez, cuando debiera ser todo lo contrario. En estos momentos debieran estar reflexionando. ¿Por qué? Porque no es una medida que esté sensibilizando y concientizando a la gente de andar a límites de velocidad más bajos. Además, honestamente, ustedes creen que en una ciudad... Somos la ciudad con más tránsito en el mundo. Hace poco salió este estudio, ustedes lo dieron a conocer. Honestamente creen que se puede andar a alta velocidad en esta ciudad por ciertas vialidades. Y tan es cierto que ayer por la noche, por ejemplo, en Paseo de la Reforma, tan es cierto el atraco que se busca darle al ciudadano. Que ayer en la noche, Paseo de la Reforma, te puedes encontrar camaritas escondidas. ¿Por qué? Porque hay ciertas horas en las que efectivamente, muy probablemente el automovilista no vaya a 50 kilómetros por hora, vaya a 60 kilómetros por hora, 65, 70, y están tomando fotos, están tome y tome y tome fotos para multarlos. Entonces, te das cuenta que no es una política para sensibilizar, no hay campañas. Hoy el gobierno de la ciudad no tiene una sola campaña que vaya acompañando estas fotomultas de concientización a los ciudadanos. Una sola campaña. Ahí es cuando te das cuenta que es una política meramente recaudatoria y es lo que hemos denunciado desde hace años. Entonces, yo espero y apelo a la sensibilidad de los diferentes actores del gobierno de la ciudad que son los encargados de colocar estas camaritas por todas partes.